Mientras tanto dormí en el sótano ¿Qué en el sótano? Si no hay sótano acá Yo me voy a quedar con esta pieza No, 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 discúlpame Pero todas las piezas que hay son mías ¡Fuera, fuera, fuera! No puede ser, pero Se está dueñando de mi cuarto Hola gente de YouTube Me llamo Melinita Y hoy estamos sacando todo video jugando a Roblox Y el día de hoy estoy súper Emocionada Porque mi papá, bueno, mi papá se fue De viaje, me dejó solita, pero no me Dejó completamente solita Porque me dijo que Voy a tener un hermanito nuevo Así que estoy contenta y esperando que llegue En cualquier momento, pero antes de empezar el video quiero decirles Que si les gustan mis videos no olviden dejar mucho like, comentar Y suscribirse al canal, también no olviden pasar ya mismo por la descripción De videos que les voy a dejar los canales Del team, así que vayan y síganlos ya Mismo y ahora sí vamos a empezar Ay, ok, estoy demasiado Nerviosa, aunque mi casa está completamente vacía Como que no tengo No tengo mucho para Recibir un hermanito nuevo, pero bueno Después la vamos a decorar con mi nuevo hermanito O hermanita, no sé que me puede tocar Ay, Dios mío, estoy tan emocionada No sé quién será, pero bueno Ya tiene que estar por llegar en cualquier momento Tendría que arreglar un poquitito la casa Tendría que juntar el polvo Y esas cosas, pero no sé No sé dónde están las copas Papá no me deja Barrer porque dice que la escoba es más grande que yo Así que bueno Bueno, no te voy a quedarme acá sentada Esperando a mi hermanito o hermanita Aunque quedarme sentada ¿De dónde? Porque no tengo necesidad para sentarme Dios mío A ver, bueno, en la escalera Me voy a tener que sentar Me siento en el piso Bueno, no sé Ay, cómo está tardando mi hermanito o hermanita No sé qué me puede tocar Ay, Dios, qué nerviosa que estoy ¿Y eso? Ay, se metió alguien en la casa Dios mío Ay, se metió alguien Tengo que tener cuidado A ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo para defenderme? ¿Tendré algo? ¿A tendré? No, no tengo nada A ver, el juguete ¿Sabes? Mi bazooka Mi bazooka Voy a, voy a tener que actuar como alguien adulto Y sorprender al ladrón Aunque, ¿qué me van a robar si mi casa está completamente vacía? Pero bueno A ver ¡Manos arriba! ¿Eh? ¡Manos arriba! Eh, pero pararon, si no hice nada ¿Quién sos? Yo soy Baby Million Esta es mi nueva familia Baby Million ¿Qué haces acá en mi casa? ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Por qué no te das vuelta? Deja de mirar la pared ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Vos? Hola ¿Vos? ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá en mi casa? ¿Vos qué haces acá en mi mansión? Disculpame, pero esta es mi casa Mi papá se fue No sé Se fue de viaje Y me dijo que me iba a traer un nuevo hermanito Y apareciste vos Andate antes de que vuelva mi nuevo hermanito Entonces Se va a sorprender Y no va a querer estar en esta familia Porque vos sos, no sé Estás medio loco ¿Qué? Esta es mi nueva mansión Porque yo hablé con tu papá Y yo soy tu nuevo hermanito Y yo le pagué a tu papá Para vivir acá Ay no, Dios mío Ay no, Dios mío Dios mío Tiene que ser una pesadilla El otro día me rechazó Baby Million Y ahora es lo que me faltaba Es mi nuevo hermanito No, 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 no Andate No, no te quiero acá Bueno, a ver Sí, sí, sí Lo quería Ay, dinero Pero por qué no lo puedo ahorrar ¿Dónde está mi cama? No, ey No, pará No suba las escaleras Que tenés los pies embarrados Seguramente Y ahí no hay nada Ah, entonces El piso arriba y todo Pero te puedo dar una habitación Si querés Lo podemos charlar con papá Cuando vuelva Pero mientras tanto Dormí en el sótano ¿Qué en el sótano? Si no hay sótano acá Yo me voy a quedar con esta pieza No, 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 no Discúlpame Pero todas las piezas que hay son mías Fuera, fuera, fuera No puede ser Pero se está dueñando de mi cuarto Este es mi cuarto Bueno, me voy a quedar con el otro cuarto Que es mejor todavía Es más grande Me voy a quedar acá Para que este Ay, ay, ay No sé quién es este cuarto Pero no importa Este es el más lindo Así que me voy a quedar acá Papá ¿Qué? Que la saque a Melinita De cuarto grande Y que me lo quede yo No, ¿qué? Sí Él con este súper mega cuarto No Si querés después te doy 100 dólares Y me quedo con ese No, 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 no Trampa, trampa Yo no tengo 100 dólares ¿Qué? Dijo nuestro papá ¿Qué? Que este es mi cuarto Y el tuyo es La cucha del perro ¿Qué? Papá nunca diría eso La cucha del perro No es mi cuarto Sí, ¿qué dijo? No, no, no Vos te estás queriendo Apropiar de lo mejor No puede ser eso Bueno, aunque sea Me costó 100 dólares Vivir acá Aunque sea Este es mi estudio De grabación Y nadie me lo va a poder sacar Ay, qué bueno Dios mío Bueno, acá voy a estar tranquila Voy a cerrar la puerta Ah, bueno, ya está la puerta cerrada Antes de que se metan intrusos Porque si él es un intruso en mi casa Voy a tomar el té mejor Ahí está Voy a subir acá Listo Voy a tomar el té Ay, con tranquilidad Y no quiero que nadie ¿Qué? 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 ¿Qué haces acá? Fuera de mi computadora Fuera, fuera, fuera Esperá Estoy trabajando ¿Qué trabajando? Esta es mi habitación Vos no podés entrar acá Papá hizo este estudio De grabación Solo para mí ¿Qué? Pero si hay dos computadoras Una es mía No, las dos son mías Una es para mirar dibujitos Y la otra es para hacer videos Bueno, ya no hay más dibujitos acá Se prohíben los dibujitos En esta habitación No, 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 no Fuera de mi habitación Vení Ah, se me acaba de ocurrir una idea Vení Baby Millión Está bien Vení Sé que estuve siendo Una mala hermana Pero solamente porque Fuiste malo conmigo anteriormente Pero, a ver Mirá, vení ¿Qué? Parate acá, a ver No, no me voy a parar ahí Papá me dice que no me para El borde de la escalera Pero yo te dejo, vení Baby Millión, vení Está bien Te voy a ceder esta habitación Sí Eh, bueno No voy a ceder nada Porque pagué 100 dólares Por esta habitación No pagaste nada Sos un bebé A ver, acá Dormitorio Y te voy a poner una camita Porque papá me dejó Poner una camita Ahí está Bueno, guay Quédatela Te la regalo Porque soy el mejor hermano del mundo Yo me quedo con esta Ay, no, no, no Esta no, esta no es para bebés Eh, pero en esa cama no podés En esa cama no podés dormir vos Así que ahí tenés tu cuna, Baby Millión Sí, que puedo dormir acá Eh, bueno Como vos digas Me voy, ¿sabes? Te dejo acá con tu nueva cuna Espero que te guste No me gusta ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que no te gusta? ¿Y qué querés? ¿Una cuna real? Y sí No, la cuna real es mía Es más, me la voy a comprar ahora mismo Ay, yo no puedo creerlo Encima pretencioso A ver, ¿dónde está la cuna real? Ahí está Uy, ay, no me compré dos cunas reales Dios mío Ay, no, no, no Que se va a querer apropiar de una cuna real Ahí está Ok Uf Eh, no Esa es mi cuna Se la voy a sacar Se la voy a sacar Se la voy a sacar Porque estoy muy enojada Ay, no me No me deja Ah, ahí sí Ahí sí me deja Baby Million Estás durmiendo en el suelo Uy, miren Está flotando Baby Million ¿Qué te pasó? Soy mago No, mentiroso Vendí la cuna real Ya está Yo me voy a dormir Esta es mía ¿Qué dormí yo antes? Esta siempre fue mi cama preferida Fuera Bueno, quedate ahí Yo voy a ver un rato la tele De comer rosquillas No, pero No me saques lo No, mis rosquillas no Papá las hizo para mí La semana pasada Está rica, eh Pero Yo no lo puedo creer Se roba todo Se roba mi habitación Se robó mi estudio Ahora se roba la habitación de huéspedes Y también mis rosquillas Todo, todo ¿Qué más me quiere? No, mi trampol ¿Qué hace esta cama acá en el medio del paso? Este seguramente fuiste vos El que lo puso, ¿no? ¿Qué? Yo no decoro horrible así Ya estaba Yo no decoro horrible Ay, bueno, está bien Voy a poner a mis mascotas acá Porque la verdad que estoy muy enojada Encima tengo que compartir habitación Estas son mis rosquillas, ¿eh? Acá está tu coso ¿Qué? Acá está tu comida No, 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 no Esta pieza siempre fue mía Así que yo decido ¿Quién es el señor presunto? Vos sos invitado Es mío Ese no es tuyo Ese es de August ¿Quién es August? August Yo no conozco ningún August Ladrona No, 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 no Bueno, ¿sabés qué? Estoy cansada Las romquillas se van No Es que no voy a pelear con vos Por eso, baby million Estoy muy, pero muy enojada Ay, ¿sabés qué? Bueno, ¿sabés qué? Quédate con la habitación Yo le voy a pedir a papá Que me compre otra casa para mí Ojalá pudiera No, ¿sabés qué? Me voy a ir de acá Me voy a ir aunque sea Al piso abajo Y me voy a hacer una habitación Para mí solita Porque la verdad que no lo aguanto ya Acá, listo Esta va a ser mi nueva habitación Encima es la más grande de todas Eso es lo que me encanta Ay, qué lindo Me voy a poder quedar acá Y nadie me va a molestar Es más, acá va a estar el estudio de grabación Acá va a estar la cama ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Qué? Ay, ya me están molestando Me dejaron la puerta abierta Ay, ¿saben qué? Me voy a tener que quedar a vivir en esta habitación Creo que voy a hacer Ay, otra vez Voy a hacer una casa dentro de esta habitación Para que nadie pueda molestarme jamás ¿Otra vez? Basta Voy a hacer una puerta que no se pueda abrir jamás Pero bueno Estoy muy triste Otra vez No Mi papá me dejó Encima que se fue de viaje Me dejó con este bebé insoportable Que encima peor Que Baby Million no podría ser Baby Million que me rechazó la semana pasada Cuando le dije que me gustaba Y encima era mi hermano No lo puedo creer Pero bueno Estoy triste Estoy muy triste Pero bueno, chicos Otra vez, loco Baby Million Basta porque te vas de mi casa Ay, salí Bueno, yo me voy de esta mansión de porquería No hay nada acá No, no hay nada Porque se llevaron todo Pero bueno, chicos Quiero decirles que espero que les haya gustado el video Y si les ha gustado Dejenme de like, comentar y suscribirse a canal Otra vez Y también no olviden pasar Ya me va por la descripción del video Que les voy a dejar acá Le gustó así que vayan a decir Y nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!